Bueno Lorena, es un sábado muy especial para los abuelos del hogar San Vicente de Paul. Sí, la verdad que bueno, nosotros somos acá de distintos grupos, pero en realidad quisimos acoplarnos a la idea de la peña Los Gauchos de Bragado que tenía planeado para hoy venir a bailar con los abuelos. Y bueno, desde nuestro lugar, como grupo oncológico, como estamos muy agradecidos porque hace dos años que estamos usando las instalaciones del hogar para hacer nuestras reuniones, quisimos sumarnos a esta tarde y colaborar también con alguna otra cosa. Así que estamos compartiendo una tarde de merienda, baile y canto. Para eso tenemos acá a Paloma. Y bueno, una tarde distinta. Así que espero que la estén disfrutando. Bueno, vamos a preguntarle a alguna representante del hogar. ¿Cómo está la situación del hogar? Un momento muy importante para generar compatibilidades e integración. Buenas tardes. Sí, en realidad todo evento viene bien en ayudar a lo que es el hogar y la obra, ya sea con dinero, con ventas o con esta donación tan importante de pañales, que son muchos los abuelos que están postrados y necesitan pañales. Y siempre el hogar está, ahora la semana pasada tuvimos la recepción que llegaron los autos del Gran Premio, tuvimos un kiosquito ahí vendiendo comestibles. Y siempre suma, suma, como dice Virginia, todo suma. Todo evento, ahí estamos, tratando de estar para colaborar. ¿Hay muchos abuelos? ¿Cuántos en la actualidad? Y alrededor de 100, alrededor de 100, más o menos, es el número. No tengo yo, estimativamente, puedo decir eso, digamos. Yo soy colaboradora, siempre estoy presente en lo que me pidan. ¿Un momento, bueno, agradable para tener una sonrisa de ellos? Un sábado, una tarde de sábado distinta y sacarla de lo que es la rutina y más con lo que va a ser esta tarde linda de danza, como dijo Lorena, danzas y canciones. Muchas gracias, en nombre del hogar, muchas gracias. Vamos a preguntarle a una de las protagonistas de la tarde, tu nombre y qué vas a estar haciendo. Bueno, yo soy Paloma Gionet y voy a cantar. ¿Cuántos temas tenés planeados? No sé, los que quieran. Yo voy cantando y si me piden, yo canto. ¿Y cómo está tu actualidad musical? ¿Hacés muchas presentaciones? Sí, el 17 tengo que cantar y después tengo muestras de canto y después para Navidad vamos a hacer un pesebre viviente y también voy a cantar y así que... Muchas gracias. Vamos a preguntarle a un representante de la Peña de los Gauchos Bragado, el nombre y cómo viene la actividad del grupo. Bueno, soy director de los Gauchos Bragado, Cristian Aguirre, y venimos, votamos para esto. El sábado pasado estuvimos en el hogar San Luis y bueno, en eventos sociales estamos siempre en todos lados. Ya hace tres años que estamos con esta tarea, tenemos tres grupos, infantiles, juveniles y adultos. Imagino lo importante para ustedes también estar, como decís, en eventos así para colaborar con la sociedad. Sí, en realidad este fue un pedido personal que me hicieron de una de las habitantes del hogar que quería vernos bailar, una tía nuestra que nos dijo que viniéramos a bailar y bueno, nos pusimos en contacto con el hogar, seguida nos dieron el ok y bueno, después nos contactamos con Lorena e hicimos un gran sábado. Si alguien se quiere sumar a la Peña, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, ensayamos en nuestro garaje, es un garaje, no tenemos un espacio, pero bueno, desde hace tres años, así que, Valcarce 1231, comunicarse con Olga o con Cristian o con Lorena Ferrer, que son las secretarias, así que estamos abiertos. El que le gusta bailar, cualquier edad, de tres años hasta que le dé el cuerpo, lo esperamos. Bueno, Lorena, esperamos que termine todo de la mejor manera, entonces. Sí, bueno, la verdad que agradecidas a todos, a todos, por supuesto a la Peña, a la gente del hogar que nos abre las puertas, a Paloma que se suma desinteresadamente, a todos los chicos que vinieron, a las familias que también están, a toda la gente que donó pañales, porque tuvimos dos días para juntar esa cantidad de pañales, Paloma trajo un regalo para los abuelos también, así que, nada, ojalá que esto siga con el correr del tiempo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 y locas las fontanas, se contarán su amor, la noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas en locas nos miran a pasar, y un rayo misterioso harán ido en tu pelo.